Estamos a punto de que todo esto pase y regresar a los campos como antes solía ser Así que es por eso que en el día de hoy te traigo un video Explicándote si realmente aún vale la pena el riddle Speedflex en pleno 2021 Así que si quieres conocer sus ventajas, desventajas, precios, puntos buenos, puntos malos y experiencia Quédate hasta el final y recuerda que la última palabra la tiene esto Comencemos Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Suena la notación Y así es chicos, como lo dije anteriormente Vamos a estar revisando los puntos buenos y malos de este casco Espera, ¿te suena de algo? Así es, para los pioneros del canal sabrán que el video, mi primer video de este canal Fue hablando sobre este mismo casco, el riddle Speedflex Pero vaya que el tiempo me ha hecho cambiar un poco de opinión Conocerlo más a fondo y vaya que llevarme algunas buenas y malas experiencias Así que hagamos un repaso por si de plano no conoces nada o es tu primer video sobre este casco Bueno, lo puedes reconocer fácilmente o es de fácil identificación Por el hexágono que tiene en la parte del frente Que sirve como amortiguador principal a la hora del impacto Y vaya que después de un tiempo de probarlo y tenerlo en mi uso Se volvió en una de las partes negativas de este casco Bueno, a continuación procederemos al momento de desarmarlo Que como pueden estar viendo a continuación Es bastante fácil y esa es una de las cosas buenas que podría recalcar sobre este casco El fácil armado y manejo de el mismo Como pueden ver cuenta con 5 cámaras en total Incluyendo las galletas Las cuales son principalmente de aire Y están rellenas de un material algo esponjoso Que es el mismo material que nos encontramos en el pad del frente Como lo puedes ver el pad del frente tiene como esta sensación de memory form Que cuando lo presionas se sume pero al momento regresa su forma Así que bueno, esto es lo que realmente reduce los impactos dentro de la zona del casco La estética y la calidad del casco Es algo de lo que principalmente a principio me llamó la atención Ya que como puedes ver es un casco muy bonito en general Lo puedes ver hasta aerodinámico de si lo quieres ver así La verdad tiene una estética muy muy bonita Y bueno, también te brinda una sensación de la cual realmente sientes que cuida de ti Y bueno, esto lo noto un poco más después de haber pasado de un casco así Como lo puedes notar tiene un sistema algo diferente En lo que son los candados de la barra Que lo puedes ver más a detalle a continuación La manera de uso es la siguiente Tienes que presionar este agujero para que se liberen No es necesario el uso de desarmadores Lo cual en mi punto es algo nuevo o innovador en su tiempo Y esto a la larga créeme que es una cierta ventaja Ya que después de un partido de entrenamiento No tienes que estar checando la tornillería de la barra Porque normalmente, o suele pasar Que se aflojan con el contacto, con el uso Así que bueno, esto es una de las ventajas que yo le he visto a lo largo del tiempo Que después o antes de un partido No tienes que estar checando la tornillería principalmente de la barra Porque sí que tiene de tornillos La única manera en la que se podría desarmar o quitar la barra Sin que tú lo desees apretando este botón Sería que este candado se rompiera Y vaya que de eso hablaremos más adelante El sistema de barbiquijo al igual que el de la barra Es algo distinto Ya que cuenta con un sistema de correa El cual se jala para que se apriete A ver, esto puede ser algo incómodo Cómodo, depende de la perspectiva de cada quien Pero bueno, quita un poco la practicidad De ponerte simplemente un broche Y que quede perfectamente ajustado como tú lo decidas Porque suele pasar que cuando te lo pones y lo jalas Queda más ajustado de un lado que del otro Porque le diste primero de un lado O le diste primero del otro Además que como pueden ver Este barbiquejo no es el original Con el que venía el casco Si checas alguno de los videos Anteriores sobre este casco Te puedes dar cuenta que es diferente Y también tengo que hablar de eso En un poco de las cosas malas de este casco Pero bueno, hablando sobre este sistema de broches Simplemente se jala de esta manera Y se afloja apretando este pequeño botoncito Y jalando de igual manera Pero bueno, si no te tocado Existe un adaptador El cual se puede poner para que sea de broches directamente Y te evites de estar jalando Y apretando Y nada raro Bueno, tengo que mencionar Que como es normal de cada casco Su barra o las barras compatibles Son únicamente las de este casco A ver, es muy fácil conseguirlas Puedes ir a una tienda de distribución de cascos Barras, accesorios de fútbol americano O puedes meterte a la página de Riddle Específicamente para ver el costo Y los diseños de las barras que tienen Para este casco Speed Flex La variedad o gusto de barra Por ejemplo, a mí me gusta tenerlo un poco más cerrada Eso ya depende de cada quien Así que te lo dejo a tu gusto Ahora sí, empecemos con algo contundente Las cosas buenas y malas de este casco Bueno, como lo dije al principio Cuando recién adquirí este casco Hace unos 4 años más o menos De verdad estaba fascinado Era relativamente nuevo en el mercado Tenía una experiencia espectacular Un sistema muy innovador Como de muelleo en el frente Pero vaya que se convirtió en una de las cosas malas a la larga Una de las cosas buenas de este casco Es la comodidad Que sin duda si es la primera vez Que usas un casco así de este tipo De esta categoría por así decirlo Vas a notar la diferencia de la comodidad De la seguridad que te puede brindar este casco Es algo de verdad muy muy bueno Algo muy a favor Puedes desinflar por completo Todas las cámaras, las galletas Para inflarlas a la perfección de tu cabeza De tu tamaño, de como quieras Aquí les dejaré una tablita de medidas Para que si te quieres guiar un poquito Sobre la medida de tu casco Pero bueno En sí es bastante fácil de ajustar Lo único que no se puede inflar en este caso Es el pad frontal Porque como les enseñé anteriormente Está hecho de esta manera Como de esponja Ahora si la seguridad de este casco Por algo, por algo Lo llevo usando mucho tiempo Y no lo he cambiado Si es porque me siento muy seguro A la hora de cualquier momento Yo cuando usé recién O cuando compré recién este casco Jugaba de la posición de liniero ofensivo Y para quien sepa del tema Ya saben que los linieros ofensivos Son la primera zona de contacto que existe Y era guardia derecho Entonces vaya que tenía Una cierta confianza a este casco Para entrar a una carrera Para llevarme a una trampa De verdad que la seguridad No he tenido ningún problema O sea, la única vez que he perdido la conciencia Ni siquiera llevaba el casco puesto Así que de verdad es algo muy bueno Y recuerda que la seguridad En el fútbol americano Lo principal yo diría que es el casco Porque de aquí para abajo Te rompes un hueso Tres semanas con un yeso Y no pasa de ahí Pero el casco es algo fundamental Los daños a la cabeza Son mucho más severos Y graves Al igual que nocivos Para la salud Así que si te quieres comprar Algo de este tipo Unos shoulders Unos cascos Te diría que primero te fueras Por un casco Y no precisamente este Si tienes interés en saber O conocer otro Por ejemplo El Shoot Por ejemplo El Shoot F7 Te dejo por aquí Otra notita En la cual ya tenemos un video Hablando sobre él Un poco a fondo Un poco a detalle Así que te recomiendo irlo a verlo Si estás entre este casco Y el F7 Bueno la estética Como se los dije Es un casco Que bueno Para mí A lo personal Me gusta más que cualquier otro Ya sé que el Vice Zero One Por ejemplo Es muy bueno En cuanto a seguridad Seguramente muchísimo mejor Que este El F7 También es bueno Pero en diseño De verdad que me encanta Esta forma como aerodinámica Que tiene aquí Este pequeño corte de atrás De verdad que me hace sentir Muy bien Y de verdad que se ve bien En cualquier color Cualquier estampado En cualquier equipo A ver Es un casco Tengo que admitirlo Duradero Dependiendo el uso que le des Yo le di O considero que le doy Un uso fuerte A pesar de que en este momento Se vea algo limpio Solo fue porque Solo tuve un partido Antes de la pandemia Pero bueno He tenido Como alrededor de 4 o 5 temporadas Y no es que más Usándolo Y de verdad que Aparte de Unas fisuritas Que tiene En el pad frontal No le he visto Ningún otro defecto En lo que es La carcasa Del casco A ver La facilidad de la barra Incluso fue Bien Como premiado En su momento El uso de esta barra Ya que cuando Los jugadores De la NFL O de cualquier equipo Que tuvieran Un alto Contacto Llegaban a tener Una lesión Un desmayo Una pérdida De conciencia Lo que hacía El equipo médico Era recostarlos Y sin moverlos Podía retirar las barras Apretando estos puntos De aquí Que les mencioné Entonces Si necesitaba De quitar el casco Podían revisar Perfectamente al jugador Y es uno de los puntos Buenos que podría Darle a este casco En cuanto a seguridad Y bueno Ahora si Que no todo es color de rosas Las cosas malas El uso de este barbiquejo Te voy a ser sincero Es algo incómodo Porque tu llegas Te dicen Oye tienes que entrar Entra ya Te lo pones rápidamente El estar jalando De un lado El estar jalando Del otro Y luego que sientes Que este lado No lo jalaste correcto Y entonces Eso Es algo A desventaja Que yo le veo A este casco A pesar O incluso Como les dije Este es el tercer Barbiquejo Que compro Para este casco Porque el anterior Era como un de plástico Transparente El cual se me rompieron Dos Supongo que por el contacto Por el uso El empujar la barbilla Yo que se Se me llegaron A romper dos Entonces eso Es algo Impráctico Este yo lo veo Una mayor solución Yo creo que Que los chicos O las personas de Riddle Se dieron cuenta Del problema Y lo decidieron De hacer De un tipo de Como cuerda O bueno Plástico Algo más duro Como puede ser O como lo es Un barbiquejo Normal Así que yo veo Que ahí Vieron las ganas O la opción De solucionarlo Pero se pudo Haber evitado Desde el principio Y ahora Como les decía El caso De los candados También tuve que cambiar Dos de estos Pequeños candados En los cuales Sujetan la barra Porque en su momento Supongo que por el Contacto lateral Se me llegaron A romper A ver Las piezas Son de fácil Acceso Pero si son Algo caras Bueno Ahora que lo recuerdo Me salieron En 200 pesos Las dos Pero pues bueno Vaya Es plástico Al final se rompe Pero yo lo pondría En una de las desventajas Aparte está como Muy expuesto El candado Como que muy salido No lo sé Y se me hizo muy raro Que se me rompiera A ser sincero Bueno Otro problema Del pequeño cincho Es este Esta parte De aquí No el cincho En general Sino como El La cajita Que sostiene Al cincho Cuando yo jugué En un campo Que tenía Como mayormente Tierra Se le metió Un poco Y de verdad Que el sistema En medio partido Se me descompuso Yo lo jalaba Y automáticamente O no tenía resistencia No tenía agarre Y se me regresaba Solito Entonces tuve que jugar Medio partido Con simplemente Un lado abrochado Eso es algo Realmente tengo que admitirlo Peligroso Pero la razón De esto Fue que tiene Algún tipo de imán Dentro de la cajita Esta No sé por cual motivo No sé por qué Tenía un imán Pero se le metía Como tierra Y se le quedaba pegada Y eso hacía Que no se bloqueara Correctamente El sistema Como de cuerda Y en lugar de hacer esto Para evitar Que se deslizara El barbiquejo Simplemente Se salía No se salía Por completo Porque al final Tiene Una cosita Como más Grececita Para que no salga O no corra Por completo Pero aún así Vaya que es un punto malo Ahora sí Uno de los puntos Más polémicos A decir verdad Sobre este casco El pad frontal A ver Muchas personas Les gusta mucho Muchas personas Lo defienden Otras creen Que es la maravilla Del mundo Y otras creen Que es una Completa tontería Como lo pueden ver En la estructura Del casco No tiene más Que un soporte De una línea No tiene un soporte Por abajo Solo está pegada Por esa línea Y lo que podríamos decir Que flag Prácticamente Está flotando Y a decir verdad Con el uso Si se me llegó A romper O a gritar Un poco Incluso si lo pueden notar A continuación Tiene como Elevada Una poca parte De lo como Normalmente debería estar Se elevó un poquito Supongo que Por esa misma grieta Y bueno Esto no es nada Tengo compañeros Que de plano Si lo tenían Completamente levantado Como por un centímetro O dos Así que si Es algo delicado Esta parte Pero bueno No me quejo Después de haberlo tenido Cuatro años Vaya que Cumplió su función Y bueno Ahora hablemos Sobre el precio El precio actual En la página De Reader Es de 429.99 dólares Así es Y así como lo están Escuchando Esta versión Del Speed Flex La normal Con los nuevos Hinchos No con los viejos Ya tiene El costo De 429 dólares Aunque existe Una versión Mejor La otra versión Se hace llamar Speed Flex Diamond La cual A diferencia De este Al parecer Las galletas No son inflables Sino que están Compuestas Por unos tejidos De forma triangular Algo Interesante Que Definitivamente Pueden amortiguar Un poco más Los golpes Raidel Si llegas a ver Este video Emprestame un casco De verdad Que te lo devuelvo Pero quiero compartirlo Con todos mis suscriptores Esta otra opción Tiene el precio De 400.99 dólares Que me vaya Que Me parece muy interesante La composición Del mismo Ya que cambia Por completo Toda la estructura Interna Como les dije Espero en el futuro Poder hacerles un revisado Sobre el otro casco Porque vaya Que habría Un cambio generacional Entre los dos Que a mi Me llama mucho la atención Deja tu like Si quieres que esto suceda Este casco De verdad Que si es tu primer casco Pasando de uno Normal o sencillo O algo antiguo Te lo recomiendo Bastante No te vas a arrepentir De nada Aparte del Muy aparte De los puntos negativos Que te di Que realmente son algo Insignificantes El casco Cumple una función Perfecta En cuanto a Comodidad Y seguridad Y bueno Algo elevado De precio Pero es que realmente Ya no encuentras algo Mejor O esta calidad A un menor precio El Shoot F7 Me parece que esta Rondando el mismo precio Así que ya es cosa De que tu elijas Sin duda Si tu viniste O entraste a este video Para ver si era recomendable Aún en este año Claro que si El casco que yo lo tengo En su producción En la parte de atrás Venía que era del 2017 O 2018 No recuerdo Pero obviamente Estos cascos Siguen en producción Así que no te preocupes Si es que dices Bueno Va a tocar un casco viejo Ya no sigue en línea Claro que siguen en línea Y vaya que son Bastante buenos Te dejo el enlace Del RIDEL En la descripción Por si estas interesado En igual comprarlo En la misma pagina De RIDEL O te podria recomendar Que busques Un distribuidor En tu ciudad Para que puedas Comprarlo De manera mas accesible Porque igual El costo de aduanas De traerlo De Estados Unidos El costo de envío Puede ser algo mas complicado Así que si Si no eres de Estados Unidos Te recomiendo eso Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerda Déjame en los comentarios Tu opinión Sobre este casco Corrid el Speed Flex Y comentame si crees Que vale la pena Comprarlo En pleno 2021 Recuerda que estamos Muy prontito De regresar al campo Y solo tu Eres tu mismo rival Así que yo me despido Soy Armanto Y recuerda que nunca Es un buen momento Para rendirse Adios